Y amigas, con ustedes nuevamente el Profesor, aquí, para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, hoy veremos un tema muy interesante, conocido como números reales, de las cuales vamos a usar la parte de las desigualdades. Pero antes, vamos explicándote por qué se llaman números reales. En sí, nosotros trabajamos con dos campos, el campo real y el campo imaginario, que muy pronto lo iremos viendo, ¿sí? Pero por esta vez, vamos a trabajar con el campo real que pertenece a los números reales. Veamos. Cuando nosotros nos enseñan, nos enseñan desde el primer conjunto numérico, que se conoce como los números naturales, ¿sí? Como los números naturales. Luego, esto se amplía y se trabaja con los números enteros, ¿sí? Se trabaja con los números enteros, se va ampliando ese campo, ¿sí? Al ampliarse ese campo, también ya vamos trabajando con los racionales. Muchos de nosotros lo decimos racionales, otros lo conocen como fracciones y nuestros abuelos lo llaman quebrados, ¿no? En esas fracciones quebrados están también los decimales. Ahí están los números racionales. Pero aparte de los naturales, enteros y racionales, hay otro campo que es el campo irracional, ¿no? El campo irracional, ¿sí? El campo irracional. ¿Estamos ahí? El campo irracional, por ejemplo, son todas las raíces cuadradas inexactas, las raíces cúbicas inexactas. ¿Estamos ahí o no? Ese es el campo irracional. Ojo, la I no es campo imaginario. Ojo, voy anticipando, ¿no? Por ejemplo, la I aquí es irracional. Vamos haciendo algunos ejemplos en cada conjunto numérico. Los números naturales, nosotros tenemos el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente. En los números enteros tenemos al 0, que es convencional. Y también, ¿qué sucede? Ahí tenemos menos 1, menos 2, menos 3, y así sucesivamente. En el campo de los racionales está 1, medio, 3, cuartos, también están los decimales, 0,5. Entonces, y en el campo irracional, como les decía, están las raíces cuadradas inexactas, las raíces cúbicas inexactas, también está pi y épsilon, ¿sí? Son ejemplos variados de cada uno. Y todo este campo, todo este campo, ¿sí? Este campo pertenece al campo de los números reales, ¿sí? Al campo de los números reales. Muy bien. Teniendo en cuenta que los conjuntos numéricos ya van creciendo, y este es el campo real, pasemos al campo que nos interesa de las desigualdades. ¿En qué consiste este campo de las desigualdades? Ustedes van a ver en las desigualdades unos símbolos muy interesantes. El símbolo mayor, el símbolo menor, el símbolo mayor igual, o el símbolo menor igual, ¿sí? Vamos a ver el campo de las desigualdades, ¿no? Desigualdades. Por ejemplo, cuando a mí me dice 3 es mayor que 1, menos 100 es menor que 20. ¿Estamos viendo? Bien, ¿sí? Aquí también podríamos poner 7 es mayor o igual a 7. ¿Ve? Ahí tenemos un campo de la desigualdad, ¿no? En la cual utilizamos los símbolos mayor, ojo, mayor, menor, mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual. Y también el campo menor o igual, ¿sí? Menor o igual. ¿Estamos viendo o no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, en este contexto vamos a trabajar. ¿Pero qué más en el campo de las desigualdades? Vamos a trabajar la parte de los intervalos, ¿ya? Vamos a trabajar la parte de los intervalos. ¿En qué consiste el trabajo de las partes de los intervalos? ¿Para qué trabajar las desigualdades? Vamos a trabajar también con intervalos. Cuando es mayor o mayor o igual, vas a trabajar con el campo positivo. Acuérdate, ¿ah? Cuando trabajas menor o menor o igual, trabajas con el campo negativo. Cuando hablo campo negativo, eso lo vamos a ver en cada gráfico que vamos usando, ¿sí? Por el momento, guíete cuando son mayores, positivos, y cuando son menores, con el campo negativo. Otro, que a veces nos olvidamos explicar. Cuando es mayor o igual o menor o igual, estamos hablando de todo lo que es C raro. Y cuando es mayor o menor, hablamos del contexto abierto, ¿sí? Entonces, a ver, para que me vayan entendiendo a lo que me refiero. Vamos a hacer algunos ejemplos de intervalos, ¿sí? Y luego les voy a ir explicando cada uno de ellos cuando se trabaja, ¿ya? En el campo real, muy bien. Aquí, por ejemplo, tengo en la recta numérica el menos 3 y aquí el 7. Por ejemplo, yo digo, en el punto 3 es cerrado y en el punto 7 es abierto, ¿sí? Muy bien, vamos a usar nuestra reglita aquí. Aquí vamos a usar, y luego vamos a ir usando ya colores para que ustedes se den cuenta. Muy bien, aquí, por ejemplo, tengo este intervalo, ¿está bien? Que dice ese intervalo, que es cerrado en el punto menos 3 y abierto en el punto 7, ¿no? Cerrado en menos 3, pero abierto en 7. ¿Está bien? ¿Y cómo se expresa en una desigualdad? Mira, ve, nosotros podemos expresar que X, porque X pertenece a este campo, es mayor o igual a 3 negativo, pero menor que 7. Los valores que tome X, ojo, atiende, los valores que tome X en este campo van a ser mayores o iguales a menos 3, pero menores a 7. ¿Por qué mayores e iguales a 3? Porque en ese punto es cerrado. ¿Y por qué menor en 7? Porque ese punto es abierto. Si no, vamos recordando aquí la teoría que hemos dicho, mayor o igual o menor o igual es cerrado, menor o menor, perdón, mayor o menor es abierto. Entonces, date cuenta, ve, ¿sí? ¿Estamos oye o no? X tiene que ser menor que 7, pero mayor que menos 3. Ahora, aquí también va la explicación siguiente. Cuando yo tengo el punto ahí pintado, significa que yo tengo que incluir a esa cantidad. Y cuando es abierto, significa que no se incluye a esa cantidad. ¿Cómo lo van a ver aquí? Mírenme. X es mayor o igual a menos 3, pero menor que 7. Significa que X puede considerarse como valores a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Date cuenta. ¿Y por qué no a 7? Porque son menores que 7. Te das cuenta, ve, el campo abierto, perdón, el punto abierto, significa que no se incluye el número, pero cuando es cerrado, sí se incluye, ve, se incluye en la solución al número. Entonces, ¿sí? A ver, hagamos otro intervalo más para que vayan comprendiendo mejor lo que vamos a ir trabajando, ¿ya? Vamos a ir trabajando, a ver. Vamos a ponerle otro colorcito para ir haciéndolo más interesante en la pizarra, ¿ya? Ahora, muy bien, aquí tenemos nuestra recta numérica, ¿sí? Y de repente acá me dice el punto menos 10 y acá el punto 0. En el punto menos 10 es abierto y en el punto 0 también es abierto, ¿sí? Vamos a trazar nuestras líneas, ahí para hacer nuestro intervalo. Porque esto, de lo que estamos aprendiendo cuando hagamos el tema de inequaciones, nos va a ayudar bastante, ¿ya? Aquí, muy bien, acá tenemos el intervalo. Entonces, ¿cómo se expresa? Abierto en el punto menos 10 y abierto en el punto 0. Donde X tiene que ser mayor que menos 10, pero menor que 0. ¿Estamos ahí? Menor que 0. ¿Se entendió usted o no? Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que los valores de X se les va a considerar a menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1. ¿Ven? No se le incluye ni al menos 10 ni al 0. ¿Por qué? Porque son puntos abiertos, ¿ve? Por eso dice, acá X es mayor que menos 10, pero menor que 0. ¿Te das cuenta o no? Muy bien. Ojalá te haya servido esta pequeña parte introductoria de lo que estamos trabajando en intervalos de las decimiotadas. Nos vemos hasta la próxima.